¿Qué es el HDMI? ¿Qué es el HDMI? Es el nombre. HDMI son las siglas de High Definition Multimedia Interface, lo que en español significa Interfaz Multimedia de Alta Definición. Cuando hablamos de HDMI, solemos referirnos a los cables, pero realmente es una interfaz multimedia, que quiere decir que es una conexión para conectar dos dispositivos entre sí, algo para lo que se utilizan los cables HDMI. Vamos, que si hablamos de HDMI, realmente de lo que hablamos es el del tipo de conexión. Como te vamos a ir enseñando, más adelante existen diferentes tipos de HDMI, tanto en el factor forma del conector como en la tecnología de interfaz. Vamos, que a veces no es suficiente con comprar un cable HDMI cualquiera, ya que dependiendo del dispositivo puedes necesitar un conector mini o micro en vez del normal y puede que no estés aprovechándolo al máximo por haber comprado un cable de una versión HDMI anterior a la del dispositivo. Tipo de conectores HDMI, el conector estándar o de tipo A es el más común y es el normal en la gran mayoría de los casos. Cuando piensas en un HDMI es este el conector que a casi todos nos viene a la cabeza. Las teles, consolas y otros dispositivos de tamaño medio incluyen conectores de este tipo. Conector mini o de tipo C. Tiene un tamaño más compacto y se creó para los dispositivos más pequeños y a los que por su tamaño menor el estándar se les queda grande como por ejemplo cámaras de video físicamente parecido al conector de tipo A aunque más plano. Conector micro o de tipo D es todavía más pequeño y es muy parecido al micro USB lo que en algunos casos puede llevar a la confusión. Te lo puedes encontrar en dispositivos de pequeño tamaño como cámaras de fotos. Versiones de HDMI. HDMI 1.0 fue la primera versión lanzada en 2002 y que era básicamente como uner DVI con audio en una única conexión. Es difícil que encuentres cables HDMI 1.0 hoy en día capaz de transmitir video Full HD a 60 Hz. HDMI 1.1 Añade el soporte de DVI audio HDMI 1.2 El principal cambio fue que permitía el uso de resoluciones y configuraciones personalizadas en lugar de limitarse a una lista preaprobada dando más flexibilidad a los fabricantes. HDMI 1.3 soporta la transmisión de resolución 2560 x 1440 a 60 Hz y el uso de Dolby True HD y DTS HD Master Audio. Con esta versión se añadió el conector tipo C-mini HDMI 1.4 el soporte a 4K aunque solo a 24 Hz además de la posibilidad de actuar también como un conector de red internet. Se añadió en esta versión el soporte para 3D y del nuevo conector tipo de micro HDMI 2.0 el más extendido hoy en día añade soporte para 4K a 60 Hz hasta 4 strings de audio y soporta para HDR dinámico HDMI 2.1 la última versión aumenta todavía más el ancho de banda hasta 44 GB por segundo permitiendo hasta 8K a 120 Hz aunque este nuevo ancho de banda es sólo aprovechable con un tipo especial de cable llamado 48G ¿Qué tipo de cable HDMI comprar? si estás pensando en el largo plazo lo mejor es siempre comprar un cable HDMI 2.1 por ser la actual y última versión de estándar es un poco más cara que versiones anteriores que puedes encontrar en tiendas y bazares pero con ella te aseguras de poder sacar el máximo provecho a los dispositivos que han salido al mercado y no te tienes que preocupar por el HDMI 2.1 es retrocompatible esto quiere decir que si conectas un cable con esta versión de su estándar en un televisor que tenga HDMI 2.0 funcionará igualmente aunque sólo podrás utilizar las ventajas que ofrezca el conector de menor versión vamos que no podrás sacarle 8K a 120 Hz a una tele con conector HDMI 2.0 aunque uses un cable que permita esta resolución y frecuencia como te hemos dicho antes también es muy importante que mires el tipo de conector del dispositivo para que necesitas un HDMI como te hemos dicho antes también es muy importante que mires el tipo de conector del dispositivo para el que necesitas un HDMI el de tamaño estándar puede servirte para la mayoría pero hay otros dispositivos más pequeños que utilizan los conectores HDMI mini o micro si necesitas conectar una cámara con micro HDMI a una tele con HDMI estándar tienes que comprar un cable de ambos conectores bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like y comenta para seguir creciendo el canal nos vemos al próximo video nosotros nos vemos al próximo video nos vemos al próximo video